El martes pasado para que sea publicada próximamente en los diarios de comunicación y se puedan inscribir las planillas. Estaremos teniendo elecciones y Dios no dispone de otra cosa los últimos días de este mes, entre el 30 y el 31. Eso lo decide el Comité de Honor y Justicia y el Comité de Elecciones, que es el mismo, que son los cinco presidentes próximos anteriores. Y lo estarán viendo esta misma semana para la recepción de planillas. ¿Hay algunos otros suspirantes, además de los dos que se han manejado? ¿Suspirantes? Yo creo que todos. Lo que sí me queda muy claro es que no van a tener un presidente tan guapo y tan sencillo. Pero bueno, no se rían que estoy hablando en serio. No, no se rían. Tenemos noticias nada más de que hay dos candidatos. Sin embargo, bueno, la convocatoria es una convocatoria abierta, ¿no? Ok. Y si no va a extrañar a ustedes. ¿Se garantizará la transparencia? Totalmente. Totalmente, totalmente. Los dos aspirantes que han levantado la mano son amigos míos, son consejeros y no tiene por qué haber ninguna distinción. Están en un piso parejo y así debe continuar. Lo que yo les pido es nada más respeto a la institución y al consejo directivo. No tiene nada que ver ni la institución ni el consejo con las ganas de presidir esta cámara empresarial tan importante. Y que hoy hemos reunido, ustedes fueron testigos, hemos reunido a una gran cantidad de empresarios. Estamos esperando cerca de...